Con tus libros de texto tienes suficiente, con tu actitud hacia el aprendizaje vas a pasar los exámenes, con tu carpeta de experiencias vas a hacerlo muy bien. La televisión es un apoyo para que aprendas en casa. También habrá radio educativo para comunidades indígenas, cuadernillos de CONAFE para zonas marginadas y para quienes tengan conectividad, internet. En nuestra programación cada media hora hay una pausa activa para ejercitarnos, para no salir cansados de estar tanto tiempo juntos, descubramos esos saberes, esos tesoros, esos sentimientos de cada quien que nos hará salir más unidos. Vamos a practicar en casa la solidaridad y la cultura de respeto y paz. También los adultos aprenden. Hoy mismo a las 11 de la mañana habrá una capacitación a distancia en donde voluntariamente ya están inscritos más de 500 mil maestras y maestros.